Colombia como nación empieza a reconocer la diversidad cultural a partir de la Constitución de 1991, y los acuerdos de paz con la insurgencia ayudarán a consolidar y ser más incluyente, aseguró el ex constituyente Germán Toro. En el año 1991 se aprobó la pluriculturalidad de la nación colombiana y se le da estatus constitucional a la diversidad cultural y a la diversidad lingüística. En los últimos 26 años Colombia ha ganado espacios en condición de multiculturalidad, pero sigue siendo un espacio de batallas de los sectores alternativos y de la contracultura. Gracias al mandato de 1991 es que se crea el Ministerio de Cultura como la entidad rectora de dicho sector, y que tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural. En este contexto las líneas estratégicas del Ministerio de Cultura son impulsar la lectura y la escritura con el Plan Nacional Leeres y Cuento, así como fortalecer los procesos musicales para la convivencia y la reconciliación, valorar el patrimonio cultural para el fortalecimiento de las identidades y la memoria, fortalecer el sector cinematográfico y apoyar proyectos de interés público que desarrollen procesos artísticos y culturales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.